y qué onda amigos de youtube como están aquí con ustedes aquí es aquí trayéndoles un vídeo de dc en un server nuevo un mapa nuevo este muy diferente de lo que estamos acostumbrados a ver y este me gustó inclusive les voy a contar de qué se trata más o menos este qué es lo diferente de eso que es este server para empezar un mapa nuevo que se llama putes o juts juts creo a saber cómo potas se llamará en inglés como se pronunciará pero este mapa nuevo es de una isla muy pequeña el mapa no pesa casi nada solamente 100 megabytes megabits cuando por lo general los demás mapas están de 800 megabits a un giga punto tres los más grandes entonces éste estaba viendo otra vez un string porque si se preguntan miren ese mal mire y le falle sobre los dos al rápido 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 porque la pelé para la partida está pasando estoy trató solamente pvp como pudieron haber leído lo que era la descripción y éste es pura matanzinga no hay casi zombies aunque en este caso cheque leí yo veo a alguien ahí entonces lo que si la cámara se podrá ver bien y lo mato cabrón pero resulta que no mate a un jugador sino que mate a un pinche zombie lo raro de esto que los zombies casi son mínimos en este lugar y de repente me encontró un zombie entonces es un pvp señores un dos contra todos un free for all en una isla bien pequeña te puede dar el lujo de si te aburre andar este solamente sobreviviendo contra zombies toda la onda te puede dar el lujo de estar jugando en un pvp o en un free for all al estilo call of duty contrato un montón de cabrones es muy chingón este poder este tubo seleccionar con qué arma empezar si la primera vez que entras vas a aparecer con una km esto es para los que son un poco conocedores de dice y la km no vas a hacer ni mierda porque viene que es un mapa que la mayoría es por el night y aquí van a ver cómo me chingo el primero cheque en allá a lo lejos vamos a ver si le hacemos su respectivo son para que lo vean y cheque en la parte donde están los números ahí me muestra cuando los matos va a aparecer primero la izquierda abajo aparece el nombre y arriba donde dice kills aparece que maté semana so el récord que yo con logrado aquí es un 5 antes de que me maten es casi imposible el cabrón que llega a 10 sin trampa es porque puta que agarró una posición bien sexy y tiene una puntería el diablo so bueno es aquí como le hacemos para aparecer con la arma que tú tienes yo tengo una s 50 que es el mejor es la que existe en esta onda son armas que son más reales no sólo de los call of duty y este tú puedes ir a la página de ellos como pueden ver ayer a la derecha arriba dice bull neck punto org ese es el el server del del dueño de ese es el website del dueño de este server entonces tú vas ahí te lo veas con tu cuenta después voy a ver si cualquier gente que me pregunte en la caja de comentarios le puede explicar cómo puede lograrse con su cuenta de dc o de arma perdón para poder customizar el clase de armas tú empiezas a jugar por lo general este te puedes escoger casi todas pero hay un los mejores las mejores están bloqueadas solamente para los que son los jugadores premiums para aquellos jugadores que han hecho su donación y que son premiums este este hace a ese 50 solamente lo puedes conseguir si eres premium pero hay requisitos para poder ser premiums en el website de él de esta persona dice que es un mínimo de cinco dólares de donación por medio de paypal todo el mundo se preguntará puta hay que dar dinero el caso mío loco para empezar mira es de los pocos servers que está así customizado tan perrón es de los pocos servers en los que puede jugar pvp al estilo call of duty o como no sé cómo quieran llamar el otro juego de first person shooter entonces es buenísimo señores porque a la vez esta persona nos da la oportunidad de poder divertirnos matándonos en un free for all yo conteste los servers estos no son gratis señores quien sea que lo compra o quien sea que esté hosteando uno tiene que pagar una buena lana mensual por tener un server arriba no les podría decir cuánto es señores no tengo la menor idea pero creo si no estoy equivocado ojalá que no va creo que de 50 dólares para arriba la mensualidad creo creo no estoy al 100% seguro y creo que también depende la cantidad de jugadores que tú permitas ponerle lo que es el servidor entonces que esta persona se tome la molestia y que haga esto este la verdad que para mí cinco dolaritos está muy bueno porque encima te vas a divertir si en lo que trata de buscar en el juego de arma o de y si es un poco de variedad aparte de estar caminando 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 sobreviviendo de zombies cuando mucha gente le parece aburrido eso como pueden ver es una matancinga insaciable cabrón sólo matazones 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 por eso que se pone buenísimo lo que es esta partida ahora tiene su box y lo van a ver más adelante en el vídeo tiene unas ondas también que es total como que te quedas con el factor está regla que esa mierda so este tiene por ejemplo gente que hace kills pones aquí también funciona eso hacen esa mierda que te matan nomás apareces por ejemplo hay mucha gente que se mantiene pegado lo que son las playas o la orilla del mar porque ahí es poníamos casi todos y a medida que va pasando el vídeo van a ir viendo que es allí donde se exponía la mayoría de veces y sólo antes haciendo que los pongan al final me matan de me hacen un kiss con al final que ni siquiera he aparecido cuando ya me pegaron el palacio por algún motivo el juego de armas es así que se demora en cómo se llama en mostrarte cuando estás apareciendo y aquí van a ver una parte de acción loco en la que habían dos gilis así como lo que ando yo gilis son los camuflajes de trancotirador que están metidos ahí adentro me logró pisar a uno el otro me mata con una pincha armita silenciada pero bueno ni pedo señores este como vuelvo y le repito lo más que logrado son cinco la otra vez estaba jugando loco de sus menos se me posicioné bien mate cinco cabrones pero eventualmente me terminaron matando o sea es casi imposible sólo vuelvo a decir el cabrón que llegue a 10 sin morir o algo así es porque puta agarró una posición bien cabrona tiene un sniper bien sexy miren ahí andan corriendo los cerotes eso y a la misma vez este tiene una puntería a la misma vez este también dicen que hay cabrones haciendo trampa no sé exactamente cómo pero ese es muy poco rápido lo panean y se trata de mantener lo que es el server limpio eso me gusta mucho por el mismo estilo miren bien pequeñito el mapa donde quiera que vayas hay acción por lo general pasan metido y miren aquí un momentito de acción vamos a ponerle una música para que vachen cómo me reventan las nalgas por algún motivo no podía agarrarle ángulos mira las balas pegaban ahí y aquí éste le falle y aquí lo logré matar en la s 50 mata de un solo tiro donde quiera que se lo pegue eso eso por eso es muy 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 bueno este sniper por eso es que es de los mejores hay otro sniper por ejemplo el dmr que necesita dos tiros cabrón a menos que te peguen un hecha de un hecha de muerte instantánea eso aquí me trabé hay muchos problemas señores que aquí me trabé con los botones ya van a ver la gran cagada que hago miren ahí está su puesto a pegarle también ahí te trabé con los botones y salió valiendo madres no me mató automáticamente me desmayó sólo pueden ver el arriba donde dice kills p z donde dice sangre humanidad mate 2 y mate un zombi y solamente un hecha de había pegados entonces éste aquí es donde ya sale el man y simplemente me hace pero destrozado ahí me quiero poner a los huesos y esa fue una de las acciones que hubo de lo que fue esta pequeña guerra como ven se los repito señores este aquí van a ver lo que son otro de los bots que tiene este juego y no solamente en este cómo se llama en este mapa sino que todo el call of duty puta oh my god loco que pinche fer arma en general lo que son estos bots de 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 y si aquí aparece así yo lo he visto mucho en lingor y en en pantera yo veía mucho que salía este bug no sé qué se deberá señores pero puta imagínate andar nadando y aquí nada un buen rato por lo general no se demora tanto pero por algún motivo esta vez me demoré un chingo nadando caro y yo como que puta y así me y ahí pues son víctimas fácil si ahorita alguien me hubiera visto solamente me pego un balazo del lomo y eso fue todo da sed muerte instantánea so este es uno de los box que tiene otro box que tiene lo que es este server en especial este server nada más cuando te matan apareces con la secundaria en mano y si de repente salís corriendo con la secundaria en mano y este te topas con alguien la secundaria estaba bloqueada entonces automáticamente tienes que cambiar a tu arma principal para porque se desbloquee o si quieres usar la secundaria pues te cambias la principal y regresas a la secundaria pero es un bot que me pasó la otra vez este que me contó que con un novatex ahí uno de los que juega conmigo de los bestias que puta fue pero humillante lo que le dice el man se topó de frente mío el mambo hizo el yuriño pero como él ya lleva dos meses jugando ya cree que ella es un pro pero yo lo dejo loco porque al clan de los bestias no hay que bajarles la moral hay que mantenerlos positivos para que ya se o sea mantengan con positivismo se ganan guerras a veces señores entonces él dice que él es lo mejor que existe pero yo le digo simón loco estoy totalmente de acuerdo contigo pero se paró enfrente de mí el muy novatex él tenía sus armas bloqueadas así voltear a un lado le tiró un balazo en las rodillas porque no me gusta matarlos así de una y de ahí lo remate señor eso eso es este un problema que hay aquí en este server con ese box 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 así creo que se dice de lo que son éste los pinches las armas lo más aparezcas tienes que cambiar a la arma principal de una para que se desactive y puedas pelear contra los demás el server se van a decir cuál es el server es motivo bueno miren este si ya han jugado de y si ya saben más o menos que tienen que descargar los mapas primero te bajas el útes como pudo haber salido lo habían leído al principio en la descripción del título se bajan ese mapa y de ahí hay como 10 15 de 15 a 20 servidores no hay muchos entonces este server en especial es el que pasa más lleno toda la vida este es el que pasa más lleno y si no pues lo puedes buscar como bull guión net 1 creo que se llama este servidor en lo que es los mapas de este utes acción total todo el tiempo no falta no fallan sus 35 manes local tener granadas tener un montón de chingaderas ahora vamos a hablarle otra onda de lo que son allá aún más gemina entonces a ese lo logré matar ya van a ver más adelante pero de ahí la calle este lo del premium señores tú puedes donar el mínimo de cinco dólares pero tú puedes donar hasta mil si quieres cuáles son las ventajas tener premium para empezar puedes agarrar los snipers más poderosos ya te lo desbloquea automáticamente lo cual no está disponible para todas las personas eso lo haces en él en la página de ellos ahí metes tu una idea especial que tenemos todos los jugadores que jugamos de y si que el haití de armas que sea nadie te lo puede copiar lo metes ahí toda la onda y puedes escoger todas las armas que quieras si no eres premium tiene un límite de armas el premium a la misma vez te da una mochila para que te dé una arma secundaria en la mochila lo cual es buenísimo y miren ese man lo conoce no se me escabullía en la mochila puedes andar otra arma soy yo por ejemplo aquí van a ver después de esto van un g36 camuflajeado silenciado porque se te pueden acabar las balas eso son una de las ventajas este ahí puedes ver tus stats hay como estadísticas de cuántas muertes llevas cuántas veces te han matado y toda la onda cuánto ha sido tu mejor racha o sea la verdad que está el website que hizo este muchacho está muy muy bonito muy este explicado y te da esas opciones extra para todas aquellas personas que se invicien con este server y quieran ver puta mira lo que yo llevo un récord de 80 cabrones matados y sólo han matado 32 veces un ejemplo más o menos ahí te muestra con qué armas matado más y toda la onda muy este explicado muy de este o sea te enseña un chingo de cómo que más o menos van los progresos que va haciendo la gente no no estoy diciéndoles que donen necesariamente creo que no es tan necesario ya debería salir de ustedes si de repente les gusta muchísimo lo que es el servidor y quisieran colaborar con esta persona ahí me empiezan a caer los balazos de sniper miren cómo suenan y cinco dolaritos yo lo doné sinceramente porque me gustó mucho y lo veo como una manera de ayudarle este para esta persona de ayudarlo no sé por el esfuerzo que está haciendo no me interesa si está haciendo mucho dinero si está haciendo poquito dinero yo de corazón me decidí donarle un par de pesitos para que él se pueda ayudar y en agradecimiento por el server tan perro que ha hecho y aquí se está mal acostado mira por algún motivo el este es nai perro en primera persona es en tercera persona es feísimo hasta que al fin le pego en el hombro y como pueden ver se lo peguen en el brazo cabrón donde te ponen las vacunas pero como este es tan poderoso que de un tiro te dan la muerte vayan y chequenlo todas aquellas personas que tienen de y si miren ahí están lo que les decía que son cabrones que hacen que esto mira este hijo de puta anda corriendo por toda la orilla la playa y anda pues tratando de esquivarse los snipers que le están dando duro pero anda matando todos los nuevos que van apareciendo ese que apareció era era un acabado de responar entonces es una de las cosas que la gente se ha estado quejando aquí y que inclusive el el dueño del server dice que reporten a estas personas porque lo hace como que es como que no es este justo para los demás que recién van exponiendo entonces creo que esto lo debería arreglar este muchacho el dueño del server en poner algo así como un tiempo de gracia de 10 segundos cabrón ya en 10 segundos y si no buscaste dónde esconderte pues es que estás lento un periodo de 10 segundos para que todas aquellas personas que van recién exponiendo pues puedan buscar su lugar no mames porque si no puta es muerte todo el tiempo y eso como que tiene te tira un poquito a quitarte las ganas o te frustra para querer seguir jugando si constantemente te va a estar pasando eso pues está cabrón pero a la misma vez les voy a ser sincero el que está en la posición que por ejemplo mía que yo has ponía y que yo estoy posicionado es muy difícil aguantar la tentación de estar reventando nalgas de gente que has poniado nuevas entonces la verdad que deberíamos de hablar con el ejemplo pero te voy a decir una gran tentación de quebrar esos manes eso aquí algo que me pasa muy particular que le estoy gastando todas mis putas balas en este man y resulta que más adelante me quedo sin balas y miren ahí lo mataron miren ya ven esos son los que hacen kill sponks y eso es una de las cosas que el mismo dueño del server dice que paren que no estén haciendo esas mierdas porque lo hace injusto para los demás jugadores son el vídeo dura como 19 minutos espero que les guste señores déjale tu respectivo like este una opción diferente para aquellas personas que de repente dicen puta que pedo es este puro de y si sólo andar corriendo no hay muertes porque por algún motivo toda la gente la mayoría de la gente está acostumbrada a ver estilos black ops miren otro man que matan ahí muy monamente y esos son los fresh ponds que andan haciendo estos cabrones ahí creo que miren ese logró correr creo pero si eso es todo lo que van haciendo estos manes el mapa es muy pequeño cabrón lo cual lo hace fabuloso no tienes que andar corriendo mucho 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 para ver de de matar a alguien de encontrarte con alguien a la misma vez este andar man puta matar manes corriendo con un sniper es muy difícil a este creo que lo vuelven a matar miren aquí le falle el único tiro y era el último que me quedaba entonces aquí van a ver esta es una de las opciones miren de lo que son premiums abrís tu mochilita sacas tu arma secundaria que tú mismo puedes escoger cuál es yo por algún motivo no sé por qué escogí esta cuando podía haber buscado ponerle un sniper voy a probar más adelante para ver cómo es que corre ese pedo el server es de europa puede ser que de repente te dé un poquito de mal ping por algún motivo a mí por lo general me está corriendo entre 130 de ping cuando cuando es un server de aquí de eeuu me va por los 29 a 60 de ping hay un poquito de lag pero más que todo cuando te disparan que te pegan un balazo y seguir corriendo cuando actuales quizás tal vez ya están un poco ya para morir quebrado tirado en el físico y ahorita lo van a ver cuando me empiecen a disparar lo que es el en la que hay como es el retraso por el ping mío ya que es un servidor que está pues esté posicionado en lo que es europa soy yo voy a chequear hay muchos lugares en los manes que se logran subir en la torre puta el tremendo cash que agarran y miren ahí me pegaron y miren se demoró un par de segundos para mostrarme que me han pegado como pueden ver la gotita ya empezó son me están haciendo mierdas se está dando gusto conmigo a mí no me quedó otra que salir corriendo porque ya éste no tenía balas tenía que ir a buscar con gente muerta o manes y miren me pegaron y como los cuatro segundos es que muestra que he sido masacrado ya aquí no lo encontré ni madres y ya desde que quedas en campo abierto loco con hueso roto y con casi nada de sangre ya date por perdido otro de los espos aquí a veces es muy bueno que salgas atrás de las montañas porque ahí te da la opción de poder posicionarte con esto es muy bueno para mí pero yo cometí el punto error de que no chequee mi isla en la pequeña isla donde había aparecido como me destroza un pinche de mr desde cerquita no chequee mi isla entonces atrás de mí por ejemplo podría haber algo más de muertos por arma no te preocupes porque te vas a encontrar manes así tirados muertos por montones de eso siempre vas a encontrar loco es muy fácil y miren otro que los que hicieron aquí a este margen lo matan mira el que está atrás tirado lo mata muy bastardo y aquí le falle porque me estaba temblando mucho el pulso eso creo que es el principal problema que tiene este segundo lo demás loco acción completa miren cómo me hace doblado ese man desde cerquita 40 metros y aquí hacen lo que es un kills pong conmigo hasta la próxima nenes se lo lavan espero que les haya gustado suscríbete comenta favorita y realesle tu like si te ha gustado el vídeo nenes vemos bye